Muy buenas gente de YouTube, en este vídeo hablaré sobre BlockFruits, uno de los juegos más jugadores de todo Roblox. Bien, empecemos hablando con el tema principal del juego, como ya sabemos este juego está patrocinado por One Piece, no es broma, no está patrocinado chicos, no me lo interpretéis, me siguen con el chico de YouTube, este juego está basado en uno de los animes más famosos de todo el mundo. One Piece, como dice el juego, BlockFruits, BlockFruits, lo primero, algo que nos gusta mucho en este juego es comprar fruta random. Ahora que me toca, bueno, acabamos de conseguir una puta, acabamos de conseguir una puta en el vídeo, nice. Vamos a ver también el BlockFruits Store chicos, que no os importe esto por favor, que no os importe, simplemente que estoy jugando este juego bastante. Y me empieza a gustar, en verdad no, pero está bien para jugar y cuando estás aburrido, bien, estamos en el segundo, si en este juego básicamente lo que tienes que hacer es farmear, 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 se han matado, farmear, se han matado, farmear, se han matado, farmear, se han matado, o matar, como podemos ver aquí, no se matarle, se va. ¡Suscríbete al canal! Bien, algo que también se ve en este juego es el Trade. Vamos a trabajar aquí con la gente, está muy bien trabajado con la gente, nos da la control. Por lo que sabemos, esta fruta tiene un value menor que nuestra fruta, porque es una p***a. Vamos a decir, ah, pues si no lo vamos a declinar como un hijo de p***a. Ah, claramente ignorar esto, chicos, vamos a meter una magma. Control no value. Trash. Vamos a ser brutalmente sinceros, control no tiene value. Y nos vamos a ver. Así que chicos, algo que también tenemos que tener en cuenta es el farmeo tremendo que vamos a hacer en este juego. Por lo tanto, sí, lo voy a hacer en este juego. Tengo que tener en cuenta es el farmeo tremendo que no es el farmeo tremendo que no es elurreo tremendo. Te voy a hacer en esto y yo verbo que es el barrio tremendo que no es el gusto de infecer. Si esta bien culero no man Y me tiene que dar la antorcha Ah chicos no nos da absolutamente nada Juego de mierda Juego de puta basura de mierda Que no nos da nunca nada No da nunca nada lo que quieras Una cosa muy característica de este juego es el bounty Mucha gente lo que hace simplemente es ir Inmatar gente En el TFC Pues eres un pingao Va a cazar dudas En el segundo si Como en el caso del otro tipo Bien Lo que tenemos que hacer ahora Es ir a por un raid boss No 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 Vamos a explicar una cosa más divertida man Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un raid Normal man Un raid Que esto nos va a otorgar Fragmentos Un chip Aquí de esto De prop Es Uno Tres Dos Y se nos abrió las puertas Al raid man 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 La formamos para subir más rápido La transformada para subir más rápido Y nos deslaformamos Bien lo que vamos a hacer es un pequeño trick Vamos al normal y vamos a pillar frame Porque es el más jordidamente fácil de todos Tenemos un chip Nos metemos en esta cápsula Y lo que vamos a hacer es dar la botana verde Nos va a tener que explotar Bastante fácil Bastante sencillo Para toda la familia Y básicamente Si consigues una futa de mierda Puedes hacer raids De estos de mierda Y conseguir fragmentos para skills O auras y mierda Así que vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer spawns O sea que sea Matados a todos los bichos ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Por qué no entieres por toda la cocina? ¡Ah, vale! Vale Last Hope Nos dan un título Para puta cara Así que tenemos ya Ahora 2000 Blue shit Y espero que les haya gustado Esas han sido algunas cosas de que se pueden hacer En blue shits, sinceramente Este juego no es tan malo Ahora el primer problema es el farmeo Si no fuera por el puto farmeo Sería buen juego, así que espero que les haya Gustado mucho este video Yo soy, bye bye